Cosa que es falso, los programas que vamos a implementar desde el gobierno del cambio van a ser más potentes, van a ser dedicados a terminar con la pobreza y con la necesidad, educación, alimentación y salud. Esos son los programas del gobierno del cambio. Les vamos a poner en los programas el nombre de libertad, porque vamos a liberar a Coahuila. Así es que gracias amigas y amigos de UDC, Acción Nacional, PPC y Encuentro Social. ¡Juntos hasta la victoria!